Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a usar el gesso que preparamos el martes pasado. ¿Qué vas a necesitar? Estas bolsas de friselina que te dan en los supermercados o en algunas marcas cuando haces alguna compra. Esto es lo que hoy vamos a usar. Y te voy a dar algunas opciones por si no las tenés, ¿sí? Estate atento. Lo primero que vamos a hacer, vamos a recortar la bolsa, ¿sí? Entonces, seguite por todas las costuras que hay, o sea, para desarmarla. Y préstame atención en lo que te voy a decir ahora. Vas a cortar las manijas, siempre derechito, respetando la costurita. Así. Ya tenemos el primer corte. Esto, importantísimo, no me lo tires. Esto no lo tires. Guardalas. Guardalas unos días porque la vamos a usar seguramente no el martes que viene, porque el martes que viene tengo una ideota genial, sino el próximo. Vamos a cortar los bordes. Así, yo no voy a cortar todo, te voy a mostrar una que ya tengo más adelantada. Pero simplemente quiero que veas lo fácil que esto se corta. Siempre por el bordecito, entonces ya, de hecho, lo vas a tener prolijo. Una vez que lo cortás, ¿ves? Se abre perfectamente. Así las cuatro puntas, ¿eh? Una vez que tengas cortado, vas a tener esto, un rectángulo, ¿sí? Bueno. Vamos a tomar un papel de nylon para poner abajo de la mesa. De esta manera. Y vamos a utilizar nuestro gesso. Te cuento que el que hice en vivo el otro día, lo puse en este envase de... Era una crema para el pelo. Y no solamente que me quedó divino el gesso, sino que aparte está perfumado. Así que tengo dos en uno. Gesso lindo y perfumado. Bueno. Vamos a tomar el del... Este que es un poquito más espeso. Y lo vamos a colocar en un bowl. Esto te lo enseñé el otro día. Te lo voy a volver a mostrar. Ahí un poquito. Y recordá. Una gotita de agua. Está hervida premiamente fría, pero hervida. ¿Eh? Lo quiero hacer un poquito más ligero. Si no, lo puedo... Ese también ya está ligero, pero bueno. Quería mostrarte este tip para que lo veas. O este consejo, ¿sí? Lo vas a mezclar bien, 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 bien. Y en este momento vamos a pintar con esto. ¿Cuánto le vas a dar? Dos manos. Yo le voy a dar una y vos le vas a dar dos. No te preocupes si todavía las letras no se borran, los dibujos no se borran. Porque eso lo vas a lograr después con la segunda mano y si no, con la pintura que le vamos a dar arriba. Así. Toda una mano de un lado. Y lo vas a dejar secar. Vamos. Quiero que veas, se puede pasar un poquito. ¿Eh? O no. Por eso yo pongo el nylon. Bueno, voy a poner esto por acá para continuar. No tenés bolsas. Mirá. Podés usar alguna tela finita que tengas como esta también. O bien, comprarte un metro de friselina que es súper económico. Y escúchame bien porque acá viene una parte importantísima. Cuando vos cortes las piezas, te pueden llegar a quedar algún que otro doblez. Como por ejemplo, este. ¿Lo ves? Este. Humedece la friselina, pone un paño arriba y pasale la plancha. Porque si no, este doblez no se va y ya en el trabajo adelantado vas a ver que se nota y no queda bien. Entonces, la friselina o las bolsitas, si estaban muy arrugadas, te pido por favor que las humedezcas, pongas un paño encima y lo pases. ¿Ves? Mirá. Yo esta friselina ya le pasé y me quedó perfectamente lisita. Esto es sumamente importante. Bueno. Vamos a seguir con el que tengo adelantado por acá. ¿Ves? Mirá. Que todavía se nota. Bueno. Pero ya tenés una flexibilidad preciosa que parece cuerina o ecocuero como lo conocen en nuestros países o plástico. Queda perfecto. ¿Ves? Y lo que es mejor no se cuartea. Yo lo puedo mover y esto no se cuartea. Esto tiene dos manitos y ves que todavía un poquito se nota. No hay problema. Ahora, en este momento, vas a pintar. Yo voy a usar, que tengo preparado, ¿te acordás que te mostré? El látex mate de pared. Para que veas que podés pintar con lo que tengas. ¿Eh? Que no me vas a salir a gastar si no tenés. Y ahí estamos dándole una mano. ¿Eh? Mirá. El látex mate de pared automáticamente ya me está tapando todo. A lo mejor necesito dos manitos, pero te aseguro que con un acrílico también lo vas a necesitar. Y otra cosa. No te olvides que cuando seca, cubre mejor. ¿Eh? Así que no te desesperes. Porque esto cuando seca, cubre bien. Una vez que lo tenés pintadito, como te gustó. Lo voy a poner por acá. Vamos a ir a la segunda. Al más adelantado. Te va a quedar de esta manera. ¿Sí? Ya está pintadito y está prolijito. Vamos con la primera idea. A ver. Acá lo tengo más adelantado. Sí, ya te lo muestro de acá. Tengo tanto que todo está apretadito acá. Mirá. Te quiero mostrar. Mirá qué linda servilleta. Quiero que tengas en cuenta esto. Cuando vos compras una servilleta que tiene las cuatro caras iguales, o sea que sacás cuatro dibujos, normalmente, te lo voy a mostrar así, tenés un dibujo que mira para un lado y un dibujo que mira para el otro. En este caso lo vamos a aprovechar. Este mira, que yo ya lo recorté y le saqué las capas, mira para acá y este otro mira para allá. Entonces, voy a elegir el lado que quiero y lo voy a pegar por acá. Vamos a tomar la cola casera y lo vamos a pegar. Nuestro nylon, como siempre. Yo por ahí soy reiterativa con el temita del nylon, pero es muy, muy importante. Bueno, vas a pincelar con la cola o con lo que vos pegues normalmente. El pedacito, ¿sí? Y vas a apoyar. Así. ¿No estás suscrito a mi canal? ¿Qué estás esperando? Si te suscribís, te avisa y tocas la campanita, te avisa de cada video que voy subiendo. Y aparte, hay tantos para ver y aprender. Te invito, te invito a que entres a mi canal y te suscribas. ¿Sí? Ahí vamos. Mirá que perfecto. Con nuestra cola. La ayudamos. Y ya lo tenemos decorado, ¿sí? Como verás, estamos haciendo esos individuales que usamos todos los días para comer y que quedan divinos. Podés agregar un stencil, si querés. O simplemente un stencil. Eso es a gusto de ustedes. Yo voy a tomar solamente la palabra vintage que está acá para que recordemos un poquito cómo usarlo. Y una emulsión de estas de reinas artesanas. Esta es dorada. Mirá qué bonita. Recordá. Ponés. Descargas. Y ponceas. Estos son los pasos. Te pido, por favor, que es preferible pintar varias veces y no que se te pase. También que te pongas una cinta. Y así todas las letras. O todo el de stencil que elegiste. Este es de Dayana Judith. Como todos los stencils que yo uso. Después lo voy a seguir. Si no, se me va a hacer muy largo el video. Veo. ¿Ves? Mirá, se me pasó todo. Se ve que le puse demasiado. Pero de lo malo se aprende. Y como no puedo, quiero ver si es que me pasé. Así que vamos a hacer otro acá. El stencil es muy lindo. Pero no todo el mundo lo sabe usar. Me incluyo. A veces se me pasa. ¿Eh? ¿Ves? Acá no. Quedó perfecto. Así que, cárgamelo poco, por favor. Lo voy a apoyar por acá. Y vamos a otra variedad. Quiero que veas esto. No se nota bien, pero esto tiene una elevación. Que ahora te voy a mostrar cómo la hice. Vamos a tomar en este. Voy a hacer un pedacito nomás. Me gustó este stencil. Por favor, fijalo. Bien firme. En los cuatro lados mejor. Yo me voy a fijar nada más que dos. Para ser más rápido. Y como ves, estoy trabajando siempre con el nylon abajo. Vamos a tomar el gesso que hicimos y una espátula. ¿Ves? Es bien espesito. Y mira. Lo vas a ir pasando. De esta manera. Voy a pasar nada más que un pedacito para que lo veas. Después lo voy a seguir. Se pasa bárbaro este gesso. Queda bien prolijito. No se pasa. Y vamos a ver si se puede lucir. Lo levanto. ¿Se notan? Ahí está. Bueno. Es lo mismo que hice acá. Entonces. En este momento no se ve nada. Solamente ahí el dibujito perdido. Vamos a darle color para que lo puedas apreciar. Voy a tomar un verde que me encanta. Y lo vamos a pintar. Y lo vamos a pintar. No tengas miedo. Le vas a dar una mano. De esta manera. Mirá como van apareciendo los dibujos. Eran corazoncitos. Y lo que te queda muy bien es, cuando lo estás pasando, ir retirando con un trapo. Mirá. En este caso, lo podrías dejar solamente así. O bien podrías usar otro color después, que en el más adelantado te lo voy a mostrar. Pero la verdad, que queda muy, muy lindo. Mirá. Y con el gesso extra, por el dibujo, no perdés la flexibilidad. Mirá. Queda bárbaro. Tenés un individual precioso para tu cocina. Seguimos, seguimos, seguimos. Mirá. Este ya está perfectamente. Y le puse naranja y un poquito de dorado. Voy a agregar un poquito más de dorado, para que puedas ver. Voy a agregar un poquito más de dorado. Mirá. Algunas partes que quiero resaltar. Estoy usando los dedos. Gracias, Dani, por las uñas. Ahí te lo voy a mostrar. No me digas que no queda divino. Ahí está. Por último, ¿te acordás que al principio te dije del problema que había tenido con la rayita? Mirá. ¿Ves? Acá está la rayita. No se me fue. Entonces, ahí me di cuenta, con lo que hice después, que si no quiero que se note esa raya, tengo que plancharlo previamente, porque la raya sí o sí se nota. ¿Eh? ¿Ves? Es muy difícil de sacarla, así que, por favor, antes de empezar a trabajar, me la sacás. Por último, Ale, filma acá, que me olvidé lo más importante, que es con lo que hoy vamos a barnizar. ¿Ves? ¿Ves? Te recomiendo para este trabajo cualquier barniz que tengas que se soporte el hecho de la limpieza, del lavado, ¿sí? Así que, ¿cuál elegí hoy? El barniz de diluyente y telgopor. ¿Por qué? Porque yo quiero que esto brille mucho, mucho, mucho. Entonces, elegí un barniz de alto brillo, como es este. ¿Sí? Lo vamos a pasar para que veas. Recordá que entre bien, no se amarillenta, no corre la imagen, porque a veces me lo han preguntado entonces. Este barniz casero no arruina tu trabajo. Si no tenés este y tenés el barniz de hoy estoy mal. El barniz de silicona y alcohol, también lo podés usar. Lo vas a dejar secar bien, bien, bien y después ya lo podés poner en tu cocina. Bueno, recordá que todo lo que uso lo compro en Arte con Arte. El supermercado del artesano que queda Mitre 2665 Munro y que si nombras nuestro canal tenés el 12% de descuento en efectivo. No te olvides, hoy un 12% es un montón de plata, así que aprovechalo. Ahora sí, me despido de ustedes, suscríbanse, pongan un like, regálenme un comentario y quiero ver todas las besas con estos nuevos individuales y si no, hacelos para vender. Un beso grande, nos vemos la próxima. Chau, chau. Chau.